¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Este es mi fondo de pantalla Y como vieron en los anteriores videos Voy a meter el alerio Para que puedan ver el fondo de bloc Sería este Este Pero recortado Así que le voy a dar Y este Para el teclado Este